Entonces ya estamos la mayoría, vamos a iniciar con el libro de sociales, pero antes vamos a hacer un ejercicio, entonces... Miss, todavía no empieza, ¿verdad? No, Miguel, ahorita vamos a empezar, solo que entre Brittany... A ver, digamos que, imagínense que todos nosotros viviéramos en la misma casa. Que todos ustedes fueran ahí hermanitos y vivieran en la misma casa. A ver, y viene la mamá y les dice, ah, ustedes, ¿qué hacemos de almuerzo? Entonces, como la mamá les preguntó, pues todos van a opinar, ¿verdad? A ver, ¿qué quieren almorzar hoy? ¿Qué dirían ustedes? Carne. Carne, a ver, ¿qué más? Muy duro, eso, muy duro. Durazco. Durazco, ajá. Ceviche. Ceviche. La menaza. Qué asada, qué rica. Ya me va a dar más hambre. ¿Qué más? Porque yo ni comido me van a dar. Pescado frito. Pescado frito. Débora, ¿qué te gustaría almorzar hoy? Canciar conmigo pescado. Pollo frito. Pollo frito, qué rico. Maldos de re. Carne empanizada. Carne empanizada. Milanesa. Nada, milanesa. Bueno, pero la mamá decide que van a comer huevitos. ¿Hamburguesa? ¿Con qué? No, mis hamburguesas. Hamburguesa de carne con una ensalada de ceviche y una porción de pescado. ¡Tas duro! Y eso es igual a un dolor de estómago. A mí no duele. Miren, pues, cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión, pero todas las personas, pues, tienen que ser escuchadas, a eso se le llama democracia, ¿verdad? Cuando hay democracia. En el caso de la mamá, pues, va a ser diferente, porque regularmente la mamá no le pregunta a cada uno qué quiere comer y compra lo que quiere, ¿verdad? Sino, a menos que sea su cumpleaños, tal vez. Pero en los papás recae la autoridad y entonces ellos deciden al final qué es lo que van a comprar para comer, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros quisiéramos como hijos no nos los compran, ¿verdad? Porque a veces uno le dice al papá, ay, mira, me traes esto y me traes lo otro. Y el papá dice, no, eso no es nutritivo, ¿verdad? Eso no te lo voy a comprar. Entonces, de vez en cuando, pues, sí comemos algunas cosas así. Pero los papás regularmente ven que sea nutritivo, que sea también económico, que les guste, ¿verdad? Entonces, hay varios factores ahí que los papás tienen que ver para la alimentación de ustedes. Pero cuando todos nos ponemos de acuerdo en algo, entonces es cuando hay democracia, ¿verdad? Estoy segura que en su casa no comen ustedes solo lo que a su mamá les gusta, le gusta. O solo lo que a su papá le gusta, ¿verdad que no? Nos ponemos de acuerdo, mis. Te ponen de acuerdo, ¿verdad? Aunque no siempre, ¿verdad, Carlos? Porque a veces tu mami continúa. Los papás, sí, mis papás toman las decisiones la mayoría. Los papás toman las decisiones. Y cuando ustedes trabajen, tengan su casa, ¿verdad? Ganen su dinero, pues, ustedes van a decidir qué es lo que quieren comer, ¿verdad? Mientras... A mí, a mí no está tal que compran ellas porque ellos son melindrosos. Ah, bueno, eso está bien, Carlos. Como que, tal que compro me lo como. Ah, bueno, qué bueno, te felicito. Está bien, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que hay situaciones donde todos opinamos porque tenemos diferentes gustos. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede mencionar alguna vez donde puede ser en su casa hayan tenido que elegir al respecto de algún tema donde todos tengan opiniones diferentes? A ver, ¿quién quiere dar su opinión? Para la... Mís. A ver. Cuando... ¿Sí? Decime, Débora. ¿Cuándo tiene, Débora, perdón? Mís, cuando elegimos el nombre de mi perro. Ah, de verdad. ¿Y habían otras opciones? Sí. Ah, bueno, pero decidieron todo, ¿verdad? Qué bien. Está bien. A ver, Ángel, iba a decir un ejemplo también. Ángel, ¿en qué otras ocasiones has tenido que decidir con tu familia? Para la cena, porque como en la cena no ha sido mala comida, sino entre mi hermana y mi papá y yo. Y nosotros vamos a ver qué hacemos. Está bien. Gracias. A ver, vamos a darle la palabra ahí a Brittany. A ver, Brittany. Cuando vamos a un lugar a viajar. Ah, a visitar. Ajá, eso también, ¿verdad? ¿A dónde quieren ir a pasear? Hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Alguien más iba a decir otro ejemplo? Bueno, entonces vamos a ir al libro, chicos, en sociales. Y vamos a ver, ustedes hicieron una tarea acerca, eso nos estaba diciendo Valery hace un ratito, de que hicieron su tarea, o van a hacer su tarea acerca de lo que es la democracia. Y entonces ustedes iban a escribir un guión de la democracia, ¿verdad? Un texto dramático que encerrara la democracia. Yo ya recibí uno por ahí. Ayer me mandaron uno. No sé si está aquí la persona que me lo mandó. Ya lo he mandado. Es Catherine. Catherine ya me mandó su tarea. Entonces, miren. Vamos a ir ahí a la página 204. Y vamos a analizar aquí qué es la democracia. Pero para eso, no solo lo vamos a leer, sino que también lo vamos a expresar en una... Lo vamos a representar en un esquema. Entonces, vean, pues yo tengo un esquema acá que les quiero mostrar. Y este esquema no va a ser el mismo esquema para todos. Tal vez si quieren copiar la forma del esquema, pero cada quien le va a anotar las características de la democracia que ustedes vayan encontrando. ¿Sí? Entonces, ahorita se los muestro. Entonces, vean. Tengo yo aquí mi esquema y ustedes, por favor, ahí en su cuaderno, ¿verdad? Como el tema que estamos viendo ahorita es la democracia. Yo hice un esquema como este. ¿Sí? Dice la... Dice democracia en el centro, porque ese es el tema. Ustedes van a hacer el suyo, si quieren, de esa forma. O si quieren, le pueden dar la forma de una flor, por ejemplo, que tal vez les queda más fácil. O le dan la forma de una cuadrícula, donde en el centro dice el tema principal, que es democracia. Y en cada... ¿Qué figura es esta, ustedes? Tiene seis lados. ¿Qué figura es? A ver, a ver esas matemáticas. ¿Hexágono? Hexágono, muy bien. Es un hexágono porque tiene seis lados, ¿verdad? Dicen que en el cuaderno hacemos el mapa mental. En sociales, en ciencias sociales. Muy bien, y si la figura tuviera cinco lados, ¿cómo se llamaría? Diamante. A ver. Pentágono. Pentágono, muy bien. Penta significa cinco. ¿Verdad? Pero en este caso es un hexágono porque tiene seis. Entonces, si quieren hacer el hexágono, o si quieren hacer un flor, o si quieren hacer un árbol, lo que ustedes quieran. Pero en el centro va la palabra democracia, que es el tema principal. Y en cada uno de los extremos le vamos a anotar una característica de la democracia. Entonces, yo les coloqué acá los seis espacios para que ustedes anoten seis características de cómo es la democracia. Que sí es democracia, ¿verdad? Porque a veces pensamos en ejemplos, pero son ejemplos de cosas que no precisamente es democracia. O sea, que en el centro va democracia y a los seis lados van características. Ajá, pero según lo que vamos a leer aquí ahorita. Entonces, miren, conforme yo voy leyendo el texto, ustedes van a pensar, por ejemplo, les voy a dar la primera, y luego ustedes buscan las otras cinco. Por ejemplo, dice, por ejemplo, vamos a ver. Ah, por ejemplo, aquí dice, la democracia es un sistema político que permite la participación del pueblo en el gobierno de un estado mediante la elección de sus dirigentes. Y teniendo como base la igualdad política de los ciudadanos ante la ley. Entonces, yo, en uno de mis extremos, no extremos, pero en una de las partes del mapa mental, podría elegir, por ejemplo, solo déjenme porque aquí me cuesta un poquito con esto. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo en mi mapa mental podría colocar, por ejemplo, aquí en la parte amarilla, podría escribir, ah, en la democracia las personas pueden elegir sus dirigentes. Esa es una característica que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, pueden elegir, ¿qué? Pueden elegir a su dirigente, pueden elegir a su gobierno, ¿verdad? O dirigentes, ¿verdad? Porque no siempre estamos hablando del país en general. Porque en una familia también puede haber democracia, ¿verdad? Entonces, no siempre, no siempre estamos hablando de gobierno o de presidente, sino de figuras de autoridad. Por ejemplo, en la casa son los papás, ¿verdad? Los que tienen la autoridad. Entonces, aquí en el amarillo podríamos anotar, en la democracia, las personas pueden elegir a sus dirigentes. Bueno, en este caso no funcionaría el ejemplo de la familia porque, pues, la familia no elige quiénes son los dirigentes, ¿verdad? Sino que la autoridad está dada por la línea filial, ¿verdad? Que son los papás. Nadie, en ninguna familia, o sea, no sería correcto decidir, ah, bueno, ¿quién va a tener la autoridad? ¿Los hijos o los papás? O sea, eso es algo que no se decide. Sino que definitivamente los papás tienen la autoridad, aunque yo lo hago así, porque a veces como que no les preocupan mucho, ¿verdad? Las decisiones, pero hay que acatar lo que los papás digan, ¿verdad? Entonces, aquí en la democracia podríamos decir eso. Las personas deciden quiénes son sus dirigentes. Eso sucede cuando vamos a la autoridad, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver. ¿Eso según todo en la página o según solo lo primero? Según toda la página. Ahorita vamos a seguir leyendo. Ya tenemos la primera. Y ahora, para la segunda, vamos a ver si encontramos algo. Acá dice, la democracia otorga derechos y deberes políticos, como el sufragio universal, la libertad de prensa, la asociación de expresión, etc. Actualmente, la mayoría de países del mundo se rigen por la democracia como forma de gobierno. Por eso, sus pobladores cuentan con las garantías necesarias para vivir en armonía. Y los estados, por medio de sus funcionarios, reconocen los derechos de cada persona. Ahí podríamos tomar el segundo, ¿verdad? ¿Qué dice al final del tercer párrafo? Dice, ah no, perdón, del segundo. Los derechos de las personas. Muy bien. Cuando hay democracia, entonces eso podríamos colocarlo en otro cuadrito, ¿verdad? Cuando hay democracia, se respetan los derechos de las personas. Esa es otra característica de la democracia, que se respetan los derechos de las personas. Eso pueden anotar en otro hexágono. Yo dije cuadrito, ¿verdad? Es otro hexágono. ¿Van todos con nosotros? ¿Todos llevan anotadas dos características? ¿Sí? Todos. Bueno, vamos entonces a seguir leyendo a ver qué otras características encontramos que tiene la... Dice, aquí hay, miren, precisamente aquí están escritas algunas características, pero las vamos a ir extrayendo para anotarlas en nuestro mapa mental. Dice, para elegir a estos funcionarios se realiza una votación individual y por mayoría. Las autoridades que resultan electas deben actuar según los principios que indique la constitución política de cada país, buscando siempre los beneficios de la mayoría de los habitantes. Y esta podría ser la tercera, miren, al final del tercer párrafo. ¿Qué dice al final del tercer párrafo? A ver si alguien puede leer desde donde dice buscando. Le voy a pedir ahí a Brittany. ¿Qué dice acá? Bueno, Brittany, no sé qué pasó. Le vamos a pedir a Brian, por favor, si puedes leer al final del tercer párrafo, buscando. Buscando siempre el beneficio de la mayoría de los habitantes. Muy bien. Y esa va a ser la tercera característica, ¿verdad? Entonces, cuando hay democracia, se busca el beneficio de la mayoría. No solo del presidente, no solo del líder, no solo del dirigente, o no solo de un grupo de personas. Sino cuando hay democracia, se busca el beneficio de la mayoría. La uno, ¿cuál era? La uno era, vamos a ver, ah, las personas pueden elegir a sus dirigentes. Esa era la uno. Las personas pueden elegir a sus dirigentes. La segunda era, se respetan los derechos de las personas. Y ahorita vamos con la tercera, que sería, se busca el beneficio de la mayoría, ¿verdad? A ver, y por favor. ¿Y las dos, mis lados? Se respetan los derechos humanos. Es la dos. Ah, gracias. A ver, ¿por qué creen ustedes que no dice, se busca el beneficio de todos? Sino de la mayoría. ¿Por qué no dice de todos? A ver. ¿Qué piensas? Así como los ladrones. Ajá, muy bien. Bueno, gracias Ángel. Y Valerie también tiene razón en algo de que, por ejemplo, los ladrones. Los ladrones también tienen derechos humanos, ¿verdad? Aunque también, cuando hacen algo malo, pues es necesario castigarlos, ¿verdad? Que tengan alguna consecuencia. Pero la cuestión también, chicos, es de que no siempre se va a complacer a todos o no siempre se va a beneficiar a todos, todos, así al 100%. Cuando ustedes deciden en su familia, por ejemplo, a dónde quieren ir a pasear, puede ser que alguien al final se quede con cara de enojado porque nadie quiso ir a la playa y él sí. ¿No les ha pasado eso? ¿Verdad? Pero lo que vamos viendo es de que sea beneficioso y que la mayoría esté de acuerdo. Igual nos pasaba en la clase. Es que todos, que uno quiera jugar un juego de mesa y los demás no. Ajá, así pasa. Entonces, digamos, si hacemos votaciones, pues el elemento que tenga más votos es el que gana. Aunque ustedes se han dado cuenta que siempre hay una persona que dice, ah, no, entonces ya no juego, porque no eligieron lo que yo quería. ¿Verdad? Y nos pasa. ¿Verdad? O en la familia. Ah, como no pidieron pizza, entonces estoy enojada. ¿Verdad? Porque se decidió lo que los demás querían. Pero en realidad es lo que la mayoría quiere. ¿Verdad? No solo lo que una persona quiere. Entonces, esa es una característica de la democracia. De que se busca el beneficio de la mayoría. Y ahora sí vamos con estas tres que dice características de una democracia. Y se basa en los criterios de gobierno de la mayoría en la protección de los derechos individuales. Así se impide el exceso de poder por parte de los gobernantes. Entonces, una democracia tiene las siguientes características. Y esta la anotamos en el siguiente hexágono, que sería la número cuatro. Que dice, promueve la formación de partidos políticos. Esa sería la número cuatro. Y realiza elecciones libres y abiertas para todos los ciudadanos con edad de votar. Entonces, podemos anotar la primera parte que encierra la idea. Dice, promueve la formación de partidos políticos. La número cuatro, entonces, cuando hay democracia en un país, se promueve la formación de partidos políticos. Y eso, llevado a otros ámbitos, quiere decir que se promueve la participación de las personas que quieran dirigir. ¿Verdad? Que quieran estar al frente. O que quieran dar opiniones. ¿Verdad? No precisamente que sea para ser presidente. Pero sí hay grupos donde todos tenemos derecho a opinar. ¿Verdad? Y a que se nos escuche también. Que es lo que queremos. Que nos gusta. Que no nos gusta. Y tenemos derecho a ser escuchados. ¿Verdad? Aunque no siempre se va a hacer lo que yo quiero. ¿Verdad? Sino que es beneficio de todos. Muy bien. La número cinco dice, Protege los derechos humanos como la vida, la libertad, la educación, la familia, la protección de la ley en igualdad, etcétera. Entonces, miren, esto lo vamos a resumir aquí en el quinto, que sería más o menos acá. Y aquí vamos a escribirlo o resumirlo en una palabra que va a ser igualdad. ¿Sí? Igualdad. Esa sería la siguiente característica. Cuando hay democracia, entonces hay igualdad. ¿Sí? Y no quiere decir que todos tengamos los mismos roles o que todos podamos tomar las mismas decisiones, pero sí todos los derechos, ¿verdad? ¿Qué manda Débora? Ajá. Segunda pregunta, ¿cuál es la cinco? La cinco dijimos igualdad. ¿Cuál es la cinco que dijeron? Igualdad. Ajá. Esa sería en el cuadrito que, al menos yo lo tengo aquí como cuadrito verde, ¿verdad? Que sería la cinco. Igualdad. Cuando hay demostración... ¡No, no, no, no! De nada, Débora. Entonces, hay igualdad. Y la última dice, establece responsabilidades y obligaciones que deben cumplir todos los ciudadanos y las autoridades. Entonces, aquí es importante, ustedes, porque no solo se trata de exigir de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino que también es importante qué me toca a mí hacer, cuáles son mis responsabilidades, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y quiero exigirle, por ejemplo, al gobierno cualquier cosa, primero me tengo que observar yo, a ver si yo estoy cumpliendo, ¿verdad? O en la casa, por ejemplo, si los papás son la autoridad y ustedes les dicen, mami, ahora no me has invitado a un heladito, ¿verdad? Invítame a un heladito. Y si la mamá les dice, bueno, ya hiciste tus tareas, ya ordenaste tu cuarto, y ustedes dicen, ah, todavía no lo he hecho, entonces la mamá les va a decir, bueno, hágalo primero y tal vez después compramos el heladito, ¿verdad? Pero todos tenemos responsabilidades. ¿Cuál es la seis? La seis sería, entonces, establece responsabilidades. Esa sería la número seis. Establece responsabilidades. Entonces, antes de que yo venga y quiera exigir mis derechos, tengo que cumplir con mis responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades de cosas que hacer, en que puedo ayudar, como también la responsabilidad de respetar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos como el mapa mental de las seis características principales de la democracia. Y para que terminemos acá de ver el tema, los principios de la democracia son estos cuatro, ¿verdad? Está la constitución, la igualdad, la representatividad y la libertad. Y aquí en constitución, quiero que le pongamos atención a esto, porque en Guatemala tenemos un libro donde incluyen las leyes, ¿verdad? Todas las leyes de Guatemala. Entonces, si tenemos un presidente, ese presidente no puede hacer todo lo que él quiera, ¿verdad? Porque él es el presidente. Él se tiene que apegar a las leyes de la constitución. El presidente no puede tomar decisiones de cosas que estén fuera de la ley, ¿verdad? Aunque sea el presidente. Él tiene que apegarse a la constitución política de Guatemala, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo, porque son leyes que ya están establecidas. Igual acá, ¿verdad? En igualdad de que todas las personas tienen los mismos derechos, no importa si es hombre, si es mujer, si es maya, si es xinca, si es tarifuna, no importa. Todos tenemos los mismos derechos. En libertad también, ¿verdad? Respetar los derechos de los demás y que los demás respeten mis derechos. Y en representatividad, pues también tenemos derecho a elegir y que nos elijan. A ver, ¿quién alguna vez soñó o sueña todavía con ser presidente de Guatemala? ¿Alguien? ¿Sí o no? No, ya tal vez. ¿Ah, sí? Sí, entonces, ¿ustedes creen que cuando ustedes estén grandes podrían ser presidente de Guatemala? ¿Sí o no? Sí, pueden hacerlo, ¿verdad? Tal vez no para todos sea un sueño o un deseo que quieran hacer. Pero si alguno de ustedes cuando esté grande le gustaría, tiene derecho, ¿verdad? Si cumple con todos los requisitos, pues tiene derecho a que las personas lo elijan, ¿verdad? Entonces, y yo voy a votar ahí por ustedes. Sí, ya terminó la clase. Sí, ya nos pasamos un minuto. Ahorita vamos, solo terminemos acá de revisar esta página. Y los elementos de la democracia dicen que hay soberanía popular, que hay pluralismo, ¿verdad? Que tenemos variedad para poder elegir. Imagínense que para las votaciones dijeran, ah, solo tenemos un partido político. Entonces, ¿por quién vamos a votar? Por ese partido político. O no votamos, ¿verdad? Pero por eso hay derecho a que varios partidos políticos se inscriban y nosotros podamos elegir cuál queremos. También está el consenso y está la división y responsabilidad de poder. Entonces, el poder en nuestro país no se centra solamente en una persona, ¿verdad? Sino que está dividido el poder. Y cada organización tiene sus diferentes obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos los tipos de democracia, que puede ser democracia directa, democracia representativa, participativa y constitucional. Entonces, hay varios tipos, chicos. Y dependiendo del lugar en donde se utilicen también, nos van a servir. Pero lo importante es que podamos respetar los derechos de los demás y que se respeten nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, para terminar, solo vamos a mostrar el mapa mental que cada uno hizo, por favor. Y solo el mapa mental hicimos, ¿verdad? Solo el mapa mental hicimos y subrayamos ahí algunas ideas de las páginas. Entonces, yo les voy diciendo cuando ya lo puedan quitar. Muy bien, Miguel. Gracias. Brian también. Ahorita voy con los demás. Solo anoto. Brian. Muy bien, Adrián. ¿Ya lo puedes quitar? Yo lo hice en círculo porque no me llamo. Ya puedes quitar Góra, ya puedes quitar Génesis, ya puedes quitar Carlos Natareno. Ya puedes quitar Ángel. Gracias. Ya puedes quitar Valery. ¡Qué bonito, Valery! ¡Colorido! Muy bien. Me falta ahí Brittany. Por favor, si me puedes mostrar tu mapa mental. También se la puedo enviar en la plataforma, en el correo, porque no lo he terminado. Ah, va. Está bien. En el correo, ¿oíste? Porque en la plataforma no hay espacio para esto, porque son actividades en Zoom. A ver, Gustavo. Ahí en mí. Gustavo también, por favor, me envías tu mapa mental. Y José, si me lo puedes enseñar, por favor. Porque tú sí tienes cámara y yo creo que ya terminaste. Vamos a ver. Bueno, entonces, chicos, ahí José vamos a platicar en un ratito, ¿sí? Vamos a terminar acá. Y, ah, miren, otra cosa, para que anoten ahí. Sí, ya se lo enseñé, ¿verdad? Sí, Miguel. Sí, ya te anoté. Gracias. Miren, como ya se dieron cuenta de que estos temas de sociales están un poquito largos y tienen bastante texto, entonces, por favor, van a adelantar hoy ustedes leyendo para que mañana no nos tardemos tanto en la lectura de las páginas, sino que podamos avanzar en ejercicios. Entonces, si pueden anotar ahí en su agenda o en el lugar que tengan ahí de sus recordatorios, leer las páginas de la 206 a la 209 del libro de sociales, por favor. Sí, entonces, anotenla. Lo primero que vamos a hacer mañana en sociales es... Solo leerlas. ¿Y para qué? Solo leerlas. Solo leerlas. Ahí no tienen ejercicios. Solo es para leerlas. Para que mañana cuando entremos a la clase, ustedes ya sepan de qué estamos hablando y no sientan que es un tema del que jamás habían... Sí, ¿cuáles son las páginas? Las páginas son de la 206 a la 209. Esos son los temas que vamos a ver mañana. Pero no nos vamos a detener a leer las cuatro páginas, sino más bien hacer ejercicios, hacer actividades, pero teniendo ustedes ese conocimiento previo, ¿verdad? El que no lea le va a costar más. Entonces, necesitan leer, ¿sí? Hay un tientecito que tengan. Entonces, chicos, tienen a las 10.25 matemática, que disfruten su clase, aprendan mucho, y nos dieramos mañana primero adiós. Adiós. Buenas tardes. Vayan a refaccionar. Sí, yo te lo tenía. Adiós. 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 Adiós.